Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien ustedes y familia. Mi nombre es Nelson Binot, soy músico, fagotista, solista de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y quiero invitarlos a escuchar música de cámara del gran Beethoven. Se trata del octeto para vientos en Mievo el Mayor, Opus 103, escrita para dos oboes, dos clarinetes, dos fagotes y dos cornos. Esta pieza fue escrita en 1792-1793 y fue retomada nuevamente por el propio Beethoven para desarrollar esta obra con una nueva formación instrumental que sería su primer quinteto de cuerdas, Opus 4. Por ahora yo les invito a ver y escuchar la versión primeramente señalada, escrita para octeto de vientos. La versión está a cargo de la Banda Sinfónica de la Universidad de Michigan en un registro realizado este año, en febrero de este año. Que lo disfruten y buena salud para ustedes y familia.